Y bueno, esta es una historia que definitivamente nos hace felices. En este espacio de noticias le presentamos una organización, Jorge, que ayuda a las familias con tratamiento dental gratuito y ahora, bueno, una familia de San Benito se vio beneficiar. Y en agradecimiento, Dalila, escribieron una carta donde narran su experiencia. Vamos en vivo con Jairo Gallego, que nos tiene los detalles. Jairo, ¿de qué se trata? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mire, se trata de la familia Enríquez, quienes precisamente en su carta de agradecimiento dicen que por primera vez en 40 años recibieron un tratamiento dental y ahora no solamente podrán comer sin dolor, sino que también volvieron a sonreír. Le doy gracias a Dios por haber encontrado en Telemundo 40 a Dentist Walker. Así, inicia la carta que Sonia y su esposo escribieron después de recibir su primer tratamiento dental, un sueño hecho realidad. No me importaba en ese instante si me picaba, no me importaba la anestesia, yo estaba feliz que ella iba a tener una dentadura sana. En la carta cuentan que fue una niñez tan difícil que nunca conocieron un cepillo dental, solo hasta la adolescencia, lo que desencadenó un grave dolor en las encías. Ella nunca había ido al dentista antes y pudimos hacerle sus exámenes y tratamiento dental. Y estoy muy feliz de haber podido hacer esto por ella. Se fueron las molestias, ahora puedo sonreír, ahora puedo hablar. Y es que Sonia y su esposo dicen que por muchos años sintieron dolor para comer. Ahora que ya tienes un tratamiento, una boca saludable, tú puedes disfrutarte un café con azúcar y decir, ¡guau, qué rico se siente tomarte un café sin tener la molestia, el dolor! En todo el Valle del Río Grande hay más de 100 odontólogos voluntarios trabajando en clínicas dentales como esta para atender a personas de bajos recursos de forma gratuita, gracias al programa Dentist Who Care. Lo que estamos pidiendo es que necesitamos más dentistas, que los ayuden con estos pacientes. Y donaciones, porque no hemos podido tener nuestros eventos para poder juntar, hacer el dinero que necesitamos para poder ayudarle a todos los que tenemos en la lista. Hoy hay una lista de 50 pacientes que así como la familia Enríquez, sueñan con volver a sonreír. Fue el mejor regalo que nos pudieron haber regalado en toda nuestra vida. Y si usted desea tener más información para recibir atención dental o por el contrario desea hacer alguna donación para ayudar a más familias, puede comunicarse al número 956-318-3383. Con esta información regreso al estudio. En vivo, Jairo Gallego, Noticias, Telemundo 40.